Eran cerca de las 7 de la mañana cuando los serenos de Huancayo hallaron a dos jóvenes en completo estado de ebriedad que habrían dormido en la vía pública. A las 6 y 43 de la mañana se encontró en el Quirón Cusco y Pasaje Obregón a dos jóvenes, al parecer son estudiantes de la Universidad del Centro, en estado de ebriedad se encontraban durmiendo ahí en Pasaje Obregón, entonces se les ha reanimado y se les ha conducido según manifestaban ellos que vivían en Chilca, en Quirón 2 de Mayo y José Olaya. Los jóvenes identificados como Cristian Becerros Pérez, de 23 años, en cuyo poder se le encontró una mochila con una laptop y Arturo Erick Gutiérrez Reyes, de 28, estaban expuestos al peligro en el Pasaje Obregón y Prolongación Cusco. Ellos fácilmente habrían sido víctimas de los delincuentes. Los agentes los trasladaron a sus domicilios para dejarlos a buen recaudo con sus familiares. Se han encontrado a los señores, uno de ellos tenía en su mochila una laptop y el otro estaba con su mochila y sus cuadernos de estudio. Entonces a los dos jóvenes se les ha conducido según manifestaban a su domicilio. Efectivamente nos hemos entrevistado con su tía de uno de ellos y con el otro joven, con su tío. Los jóvenes responden al nombre de Cristian y el otro responde al nombre de Arturo Erick. Se les ha dejado conjuntamente con sus respectivos familiares y ya nos estamos retirando del lugar. El serenazgo de Huancayo reitera a los jóvenes que salen a divertirse, evitar libar en exceso puesto que a veces terminan inconscientes en la vía pública y pueden ser víctimas de ladrones o atropellos.